El presidente de la Generalitat ni lo sabía cuando había esa propuesta. Esa propuesta es del director Valle y, de hecho, cuando lo hace, ni tan solo aún lo comenta posteriormente, porque además estoy yo delante con el conseller Jané, que era el conseller del momento. Ahí el presidente no tiene absolutamente en aquel momento nada que ver. ¿Usted tenía buena relación con el presidente de la Generalitat en aquel momento? Yo ni buena ni mala. Era el presidente de la Generalitat y desde ahí. Sí, pero por encima de eso, yo le pregunto si usted quiere contestarlo. ¿Su relación personal era buena? ¿Eran ustedes una relación estrecha? No, yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente. ¿No pudiera venir en ningún caso motivado ese nombramiento por aquello que se manifestaba en el año 2016, precisamente, de que el cuerpo de los Mossos de Escuadra iban a cumplir con lo que dijeran los jueces? Y no. Absolutamente nada. Las razones son las que le he explicado y que las podrá explicar. Está propuesto, además, como testigo, se le podrá preguntar al señor Valle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video